El falso final de Pedro Infante Para millones de personas, Pedro Infante es uno de los más grandes íconos de la época de oro del cine mexicano Un hombre excepcional, un hombre del pueblo que se ganó el cariño de su público Sin embargo, también un hombre que siempre estuvo rodeado de misterios, de mitos, de leyendas El mayor misterio de Pedro Infante es sin duda el hecho innegable que miles defienden De que sobrevivió, de que no terminaron sus días en aquel fatídico accidente de 1957 Que continuó viviendo durante mucho tiempo Hola que tal, bienvenidos sean a este su canal Antes de iniciar los invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video a más personas Bienvenidos hermanos del misterio Tú y yo amigo suscriptor, conocemos la teoría, sabemos, hemos estado revisando desde hace algún tiempo La teoría de Pedro Infante, del lamentable final de Pedro Infante De la doble vida que llevó Pedro Infante Pero hoy conoceremos una narración encontrada en internet Que al principio amigos pretendía apegarse a la realidad histórica A la realidad que no nos fue contada por medios oficiales A la verdad que todos conocemos hoy en día Sin embargo, al final te darás cuenta Que toma esta narración otro rumbo Y llega a un punto difícil de creer El sitio web donde encontramos dicha publicación ficticia evidentemente Lleva por título Una pausa para fumar En él se sitúa una breve historia titulada Así murió Pedro Infante La cual a continuación te narraremos A Pedro Infante nunca le llegaron las noticias de su muerte Estaba aturdido y ya jamás recordaría quién era Luego de la golpiza que le mandó poner aquel presidente cornudo Años después, muchos Fue la reportera obstinada Quien le mostró los recortes de periódicos Con el avión todo desecho Panza arriba En una calle de Mérida Pedro Infante Muere chamuscado Decían los titulares Un semanario de la época publicó una foto de la pulsera Que llevaba su nombre Hallada en la muñeca de uno de los irreconocibles cadáveres A Perico, como le decían Le movió algo en el pecho Pero ni así se convenció que estaba muerto Dijo Ese señor no soy yo Se negó en rotundo a creer la absurda idea de él mismo Que temía subir más de dos escalones Pilotando un ex bombardero de la segunda guerra mundial Convertido en avión de carga Y casi enfurecido Le mostró a la reportera Que no podía ni silbar Ni cantar amorcito corazón Canción que además le parecía falta de gracia Es decir Decía que él No podía ser Pedro Infante La reportera lo encontró viviendo como vagabundo En una cueva de cartón cerca de un río Vestía harapos Se le dificultaba encadenar Más de dos ideas a la vez Y tartamudeaba Olía a basura Lo llevó a revisar Para saber Si llevaba la placa de metal en el cráneo Que le colocaron Tras otro accidente de avión Era él Pero él no sabía que era él La reportera le llevó revistas Carteles de sus películas Fotografías de sus mujeres Pedro suspiró al ver una o dos Le mostró imágenes de objetos alusivos a su vida Pero solo pareció lúcido Cuando le mostraron Una foto de él mismo en la gran mansión Que llamaba Ciudad Infante Haciendo las veces de un barbero Ante unos invitados sonrientes Pedro se emocionó con la idea De afeitar a alguien Tras varios acercamientos breves Donde le llevaba comida Y bebida Aunque rechazaba el alcohol El vagabundo le relató A la reportera Cómo había errado Durante años enteros Cómo había sido catalogado Como insano Y recluido En una pequeña clínica Para enfermos mentales Hasta que huyó Le dijo no saber nada De cómo era O al menos Cómo se llamaba la mujer Que con su infidelidad Le ocasionó una vida sin memoria Al activar la magnífica furia de su marido La reportera le señaló Que si el relato era cierto Y ella insistía Era Ruiz Cortines Quien lo habría mandado golpear Hasta dejarlo estúpido Por estarse beneficiando A una de sus queridas Pero Pedro No recordaba nada Lo entrevistó varias veces Y quiso hacer renacer Su memoria A través de su espíritu Artístico Le mostró sus películas Pero también otras Actuales Lo único que logró Fue que el vagabundo Se maravillara Casi hasta un ataque De demencia Con actores como Gael García Avernal Y Diego Luna Ella estaba convencida Y ya acariciaba La idea del Pulitzer Pero Pedro Ni se enteraba En su locura Lamentó muy poco Su partida Un día Que buscaba Alimento En el basurero Y la vio llegar Y caminar Hasta él Sonriente Le pareció bella Y le recordó A alguien Pero no supo A quien Justo antes De ser aniquilada Por dos balas Salidas De la nada Que le destrozaron El pecho Dos hombres De trajes baratos Con un pin metálico Del partido oficial En las olapas Fueron hasta él Y le apuntaron Pedro Infante Les hizo una sonrisa Sincera Y les dijo Señalando su hogar De cartón Pasen Pasen Andenle Y se ofreció A rasurarlos Con una hoja De árbol Que se había encontrado En el suelo Los matones Se rieron Y se declararon Incapaces De hacerlo Convencidos De que no Recordaba nada Lo dejaron Vivir Antes de irse Uno de ellos Le regaló Una navaja De bolsillo Para que tuviera Con que rasurar A la gente Y de paso Con que defenderse También se tomó Una foto con él Pedro Infante Siguió Hurgando Los basureros Varios años Hasta que un día Simplemente Murió de viejo Solo un perro Sin dueño Se acercó A su velorio Sin plañideras Ni asistentes Ni veladoras Seguramente Para ver si podía Robarse algo Y si hubiera Podido hablar Contaría Como el vagabundo Empeñaba Su último aliento En silbar Con notable Gallardía Amorcito Corazón Evidentemente Amigos Una lectura Fantasiosa Cuya finalidad Es evidentemente Entretener Que comenzó Siendo bastante Apegada A una de las Tantas teorías Respecto A Antonio Pedro Infante Pero que luego Se fue por un rumbo Poco creíble Tú y yo Amigo Suscritor Sabemos Claramente Que la vida De Pedro Infante Es probable Se haya alargado Por muchos años En la figura En la presencia Del gran Antonio Pedro Un hombre Que se dice Vivió Ese apocalipsis De sufrimiento Después de aquel Trágico accidente Que si se vio Supuestamente Envuelto En líos Envuelto En problemas Que si dicen Algunos investigadores Tuvo que Huir Esconderse Pero cuyos días Finalizaron Amigos En una época Muy reciente En el año 2013 En Delicia Chihuahua Si murió De viejo Pero no Hurgando En los basureros Sino lleno De amor Rodeado De las personas Que lo apoyaron Que lo reconocieron Que si creyeron En él En su segunda vida Falleció Casi en demencia Senil Con claros Síntomas De este Padecimiento Sin embargo A pesar de la edad A pesar de la demencia A pesar de los años Siempre Siguió Imitando Como dicen Algunos A Pedro Infante Hasta el último Aliento Y es ahí Donde los opositores No pueden señalar Nada Un anciano Ya Y todavía Seguía actuando Como Pedro Infante Es evidente Es evidente Que nunca Actuó Es evidente Que siempre Fue natural Su voz Sus ademanes Sus cicatrices Para nosotros Hoy más que nunca Solamente hay dos Alternativas Amigos Antonio Pedro Fue Pedro Infante O Antonio Pedro Fue el más grande El mejor Nunca superado Imitador De Pedro De Pedro Infante Y si el video Te gustó Regálame un like Para que YouTube Recomiende este video A más personas Suscríbete Y comparte este video Yo me despido No sin antes Recordarles que El misterio Está A la vuelta De la esquina Unidas Unidas Gracias.